Hola amigas de YouTube y me dice que ya le voy a enseñar a como descargar de un y de un inicio al sistema a manipulación por parte aproximativa ok pide lo voy a filmar y lo voy a lanzar enleno del link y arriba una me dure y aquí le voy a salir ligan aquí enleno y si quieren eigenlijk hace lo mismo y aplicar y ahí se lo voy a empezar a aplicar y eso y ya para ver como tiene su guine son aquí herramientas herramientas del sistema, mira, guine configurativo y hago aquí cerca de mi versión es esta, 1.0.1 es lo mejor, el normal día que se le va a hacer bueno chicos, esto fue todo, chao saludos a mi grupo de suscriptores y a los que estén viendo en el video por favor, si alguien te va a meter el video por favor, por favor, por favor, por favor por favor, lo suel Marine voy a mi